Ante la entrada del periodo lluvioso, algunos perecederos ya aumentaron de costo en algunos mercados capitalinos para esta semana, según el monitoreo que realiza el semanal del Instituto de Defensa al Consumidor a los productos que integran la canasta básica. Lamentablemente los perecederos están empezando a incrementar sus precios, esto debido a que los comerciantes expresan que por la lluvia, que son productos que se dañan, no se pueden mojar. Tenemos que la cebolla, la libre de 17 córdobas, hoy se cotiza en 18, subió un córdoba más, y la papa de 13 a 15 córdobas para un incremento de dos córdobas. Los comerciantes están incrementando los precios, ellos expresan que es debido a que ya el producto está ingresando al mercado ya con un costo más alto, razón por la cual ellos también le tienen que incrementar al producto. Pero lo que nosotros le expresamos al comerciante es que está bien, si hay un incremento, hacer un incremento justo, que gane el comerciante y que también gane el cliente para poder comprar y no estar haciendo la especulación. Porque también, yo lo he dicho, que en el oriental, conforme van pasando las horas, así varían los precios. Por ejemplo, en la mañana usted haya un precio un poco más alto. Ya entre 11 y 12 del día ya ese precio baja un poco, ya entre 3 a 5 de la tarde ya ese precio está completamente bajo, porque hay comerciantes que dicen que prefieren realizar sus productos antes que se les pierda y perder todo, ¿verdad? Hasta incluso los costos en compra. Entonces, ahí es donde el usuario, el cliente puede aprovechar para poder comprar sus productos un poco más baratos y poder comprar un poco más. Según el monitoreo, para esta semana cinco productos bajaron de costos, entre ellos los frijoles, el queso, aceite, entre otros, y dos aumentaron de costo. Entre los que bajaron tenemos la libra de frijol, ¿verdad? Que de 33 córdobas se cotiza en 30 córdobas. Tenemos el aceite a granel de 55 a 52 córdobas para una baja de 3 córdobas. Tenemos el queso que estaba 100 córdobas, se cotizó en 98, bajó 2 córdobas la libra. El pollo entero de 48 córdobas, 45 para una baja de 3 córdobas. Y la posta de red de 120 a 110 córdobas, por una baja de 10 córdobas. Se mantiene lo que es el arroz, el azúcar, el arroz a 18, el azúcar a 13, 50, la libra de maíz a 10. Tenemos que las carnes, ¿verdad? La posta de cerno en 85, la chuleta de pescado en 80 córdobas. Y si son lo que es lácteos, los huevos se siguen manteniendo. Para el Instituto de Defensa del Consumidor, los 23 productos que integran la cesta familiar para una semana tiene un costo de 618 córdobas con 25 centavos. Noticias 12, Darlen Tellez.